Mi novia suspirará por poderse operar Lo que tira más que dos carretas Estaba complejada porque en la pubertad En la escuela te llamaban la planeta Y aunque a mí me bastaran así Con ganas de verla feliz Para San Valentín Me lucí, le regalé la operación Medio kilo en cada una Total que hace un millón de las antiguas monedas Con un agravante que le da mi opción más mérito Como buen curra que tuve que pedir un crédito Y así fue como mi Mari Cambió de sonrisa y de talla de sostén Pasó de cero a cien Más deprisa que un Ferrari También aumentó su vida social Tanto que en un mes y sin motivo de queja Me viene con Tenemos que hablar Me sienta en el sofá y me suelta Que me deja Que necesita soledad Pa' que su mente se equilibre Que me quiere pero no está a volar Que se va Que prefieres ser libre Mentira que a la semana me entero Que está viviendo ya con un tal Mario Mira que casualidad El instructor de su gimnasio Cornudo y al paleado Me vi sin ella y sin saber Donde ponen los brazos Con cara de portero goleado Pues me faltaron por pagar 22 plazos No, me llegaron el teléfono y que digo Señorita, esto no es justo Que delito Y en los pechos me remito Señorita, que yo estoy pagando el gusto Con el que otro plancha gusto Y me replica Santa Rita, Santa Rita Es una mala mujer Lo sé, desde que no está a mi lado Es una mala mujer Y yo un hombre ¿Cómo dice? Despechado Es una mala mujer